Álvaro Castro y Manuel Orrego, en Calicante y Maldito Hernano de la Asociación Márica. Con el número 2, José Sebastián Abarque, Jesús Teañe, Inóptimo Italero, de la Asociación Esmaipo y Santiago Aérea. Con el número 3, Diego Naveta, Pedro Pérez, en Reseta y Paradoja de la Asociación Márica. Con el número 4, Eduardo Vargas, José Miguel Ortiz, en Tariface y Artesana de la Asociación Chapo. Con el número 5, Sergio Reginata, Lóscar Bustamante, en Noten y Líspero, de la Asociación Río Cachapuera. Con el número 6, Felipe Leiva y Eliberto Suculga, en Orujo y Acharado, de la Asociación Chacabú. Con el número 7, Carlos Valencia y Eduardo Arrozón, en Elmendillo y Tincúa, de la Asociación Escotismo y Linares. Con el número 8, José Cantillana y Hugo Fabre, en Colmigo y Pimpón, de la Asociación Márica. Con el número 9, Jaime Herrera, José Pedro Donoso, en Milón y Malquería, de la Asociación Colchado. Con el número 10, Pablo Retamal y Tomás Ritielme, en Relampa Ovea Cicea, de la Asociación Chobá. Con el número 11, Pablo Santi y Martín Tobar, en Malagueño y Retinto, de la Asociación Márica. Con el número 12, Daniel O, José Pablo Lecer, en Regalay Perinola, de la Asociación Joaquín. Con el número 13, Juan Carlos Román y Tomás Silva, en Batuta y Déjate Llevar, de la Asociación Márica. Con el número 14, Juan Francisco Silva, de Ignacio Núñez, en Obelisco y Don Dilo, de la Asociación Chobá. Con el número 15, Sergio Figueroa y Carlos Figueroa, en Dragón y Rigón, de la Asociación Márica. Esas son, señor Capatán, las 15 primeras colleras que deben estar en el interior de la Asociación Chobá. Tres vueltas. Esta serie otorga tres premios. Se corre a tres vueltas. Vamos, vamos ordenando a los señores corredores, señores capataces. ¿Estamos listos? ¿Están los novillos en la manga? Sí, sí, vengan a tomar. Gracias, señores corredores. Peguémonos a las viñaderos a no mover caballos en la cancha. Señores capataces. Cuando usted disponga, vamos corriendo. ¿Vamos si ordenamos los corredores? ¿Estamos? En el nombre de Dios, vamos corriendo. Corre la collera 1, de Álvaro Castro y Manuel Corrego, en Calicante, maldito enano, de la Asociación Márica. ¡Ay, ay! ¡Ahí se ve! ¡Varga y orgía la va! ¡Ay, ay! ¡Se vaya, se vaya, se vaya! ¡Ay! ¡Ay, ay! Un punto bueno 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 Un punto Un punto bueno Un punto bueno Un punto bueno Un punto Un punto Un punto bueno 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 Un punto 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 ¡Gracias! 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 ¡Vracias! ¡Gracias! ¡Gracias al hombre! Un punto bueno. Hicieron la primera cascada a dos puntos más. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Un punto bueno. 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 ¡Gracias! 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 La carrera corrida 3 puntos buenos, sobre la collera 12 Y a Daniel Bobo y José Pablo Lecet, en Regalá y Peñola, la sección fue tinta Román y Silvia, Garantino y Nino, Figueroa y Figueroa a la hora Román y Figueroa ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Dos puntos 4. A ver la corrida, 7 puntos 4. Corre la carrera, 17. El José Luis Huerta y Víctor Díaz, el Chacotero y Fatal de la Asociación Santiago. Os doñearon a la puerta. Preparan Belgar y Tamar. Pérez y Minándalo. Tres puntos 4. ¡Vamos! Un punto. Tres puntos 4. ¡Ay! 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 Bueno, se abrió en la zona de Postura Zero. Saludos juntos. La carrera corría 4 puntos buenos Corre la cuellera 18 De Cristian Ordoña y Juan Pablo A En Garabate recatados De la sección final La del Galita Mayo a la puerta Se le paran Pérez y Mirando Corre Catalán a la hora Corre la cuellera 18 Un punto bueno Tris puntos buenos Tris puntos buenos La carrera corría 10 puntos buenos Corre la cuellera 19 De Claudio Vergari y Álvaro Tabá En Recuento y Truco La asociación más Pérez y Mirando La planta Se le paran Corre y Catalán Roja y Azevedo Corporation Corre la cuellera 18 Corre la cuellera 29 Corre la cunha Corre la cumpção Corre la cimino Corre la c smokes moi Corre la cuellera 30 Corre la c Early Un punto, güey. ¡Fuerza bien! Cero punto. ¡Fuerza bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 la carrera corrida cuatro puntos bueno corre la collera 22 el Rubinal Rojas y Patricia Sevesa tengo a casi localismo de la Asociad Mayo a la ley de ella al lugar del gran rey ¡Ah! 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 Un punto B Cierra la cancha, un punto malo Dos puntos malos Tmp 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 ¡Gracias! 3.4 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡YaS Damas! Un punto más. 0 capadaz por favor despegue la banderilla 0 puntos 0 puntos Raya, mucho delicio de la zona de postura 0 puntos La carrera corrida un punto mal Corre la joyera 24 De Mario Gamble, Rolando Díaz En simple lista y vertiguera de la asociación Cuevas y roja la puerta, se preparan Allende y Allende Enrique y Escobar Un punto B Segundo Cuatro puntos Tres puntos La carrera corrida ocho puntos buenos Corre la joyera 25 De Rodrigo Cueve, Manuel Rojas, en Ferrero y en Custero En la asociación May Allende y Allende a la puerta Departaban a la edición de Escobar Mila y Márquez Hoh, ya va Haja 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 un punto dos puntos malos un punto malo 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 ¡Gracias! 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 ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! 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 Pajada no definida a cero punto. El caballo se abrió en la zona de postura, 0 puntos Carrera, corrida, 0 puntos Corre la collera, 29 De Leonardo Collado y Jaime Carvajal Ingenieros y bien cachado De la cuestión Cochino Pasadena y a gama, puertando Ser mi Quintanilla, último de llorar ¡Ay! 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 Con punto E ¡Por ahí está cuánto味? ¡Ay! ¡Se ve, más! ¡Ahí está la revera! Dos fotos malos. Cierra el portero. Abadá. Cierra el portero. Cierra el portero. La carrera corrida es un punto malo Corre la pollera treinta De Marco Acevedo y Chime Adá En la de allá y el mangenio de la Salsancho Se caía a la cuarta última pollera del primer Un punto malo Corre la pollera del primer Un punto malo ¡Suscríbete al canal! ¡Tres puntos! ¡Tres puntos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah! 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 Osteán! ¡Ah! 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 Deberíamos! Allí nos dice que ponemos en la auberta! Lo ponemos cada cuide, pero después que tienen yisserada estaal. Como sólo vamos aministrarlo como eltene y lo venerándose con la que hacia nosotros. La ciudad de Guadalajara 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos por tu mano. 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 Vale. Vamos por tu mano. Vamos a invitar entonces a que reciban medallas y escalapeas de honor y un vino donado por el club no Santiago Buena a los señores Cristian Ordoñi y Juan Pablo Haro de la Sociedad Regigui de manos de la señorita Constanza de Serra y el señor Alberto Ramón Medallas y escalapeas de honor también para don Mario Gamble y don Rolando Díaz de la Sociedad Maipo quienes estuvieron en el segundo lugar invitamos a don Mario y don Rolando que reciban medallas y escalapeas de honor y un vino donado por el club no Santiago Buena de manos de la señorita Constanza de Serra y el señor Alberto Ramón medallas y escalapeas de honor y un vino para los señores Álvaro Castro y Manuel Orrego de la Sociedad Maipo que los tuvieron en el tercer lugar de manos de Constanza de Serra y don Alberto Ramón sigo bebiendo el vino hasta mañana ya felicitaciones y nos vemos mañana en la serie campeones gracias a la señora a la serie a las 10 y media a las 10 a la serie a las 10